Muchas gracias a todos. Efectivamente, hemos aprendido mucho y mucho más que nos queda por aprender. La duda que me queda es, yo creo que hay que esperar un tiempo todavía para abrirse una cuenta corriente en el metaverso. Bueno, vamos a hablar de dinero. Si esta mañana les decía que la empresa es el corazón de la economía, no sé si aquí habla un público que está directamente implicado en ello, no sé si las finanzas, la gestión financiera es el corazón de la empresa. Desde luego es la que se asegura de que todo fluya correctamente, de que la liquidez o la financiación se distribuya correctamente en los departamentos que lo necesitan. Nos decían los invitados de esta primera mesa de la mañana que las empresas ahora mismo tenían mucha liquidez esperando a ver qué ocurría en ese escenario incierto que nos dibujan los economistas. Y esta tarde hablaremos de macroeconomía y que tenían también mucho stock, mucho inventario y son dos retos para gestionarlos desde el punto de vista financiero complicado. De eso vamos a hablar en la próxima mesa, en los próximos minutos. Nos vamos a centrar en el sector financiero, un sector financiero que ha sufrido mucho y ha hablado de los grandes bancos que han sufrido no solo una crisis financiera, sino una crisis de marca, de credibilidad. Y nos vamos a centrar también en esas nuevas formas de financiación. La prueba está en la sala de fuera. Hay muchos nichos de mercado en los que están entrando muchas nuevas empresas. Pero hoy vamos a dar un salto más. Como empresas de servicios, de productos, tenemos una oportunidad también de convertirnos en financieras. Pues de eso va la próxima mesa y le voy a dar paso a la responsable de moderarla, que es la que sabe de todo esto, porque lleva tiempo trabajando en ello y estudiándolo. Es Belén Díaz, es partner de KPMG y es la responsable de los servicios de transformación corporativos. Belén, buenos días. Hola, encantada. Hay una oportunidad ahí, Belén. Hay una oportunidad en que las empresas tengan su propio servicio financiero para sus clientes, aunque sea limitado a un nicho de mercado o de actividad. Bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo hablando sobre las nuevas oportunidades que se plantean al amparo de la nueva regulación, de la PSD2, Open Banking en términos más globales, de las nuevas tecnologías. Esto ha generado una revolución, diría yo, en el mundo de los medios de pago. Y llevamos tiempo trabajando con las empresas para ver cómo adoptar estos nuevos medios de pago o cobro en la relación con sus clientes y proveedores. Ahora, de lo que nos gustaría hablar hoy es generar un poco la inquietud y el interés en explorar, ir un poquito más allá. Ya no solo ofrecer más variedad a la hora de cómo hacer ese momento del cobro o el pago con stakeholders, con clientes o proveedores, sino ver en qué medida, desde la dirección financiera y muchas veces utilizando, quizás o no, esos excedentes de tesorería que comentábamos, cómo podemos avanzar en la evolución del modelo de relación con clientes y proveedores. O sea, que el servicio financiero que le puedes dar o prestar a clientes y proveedores se convierta en una forma más de fidelizar a esos clientes o proveedores. Es un servicio de valor añadido que se puede poner como complemento al core business tradicional. Y al amparo de todas esas fintechs y empresas que están surgiendo, algunas de ellas tendremos ocasión de escucharles hoy, ver un poco cómo hacer ese mix óptimo que puedes colocar por encima de tu servicio tradicional para fidelizar a ese cliente o al proveedor. También hemos hablado de las tensiones en la cadena de suministro, con lo cual también se convierte en un actor importante. Y cómo configurar un porfolio de servicios de una manera diferente. Antes se ofrecía a través de la banca tradicional y ahora las empresas se pueden plantear tener ese banco en casa. Al mismo tiempo que te relacionas con la banca tradicional, la que tiene que pedir la ficha bancaria al Banco de España, ¿no? Bueno, hay fintechs que tienen esas licencias bancarias y un poco la dificultad o el reto está en ver cuál es ese mix, en qué medida hay clientes que van a seguir prefiriendo el modelo de banca tradicional, clientes que te demandan algo diferente y cómo la empresa configura un porfolio de servicios complementarios que permite fidelizar y aportar un valor añadido a su cliente. Y de paso, a lo mejor, capturar algo de valor para ellos en este proceso. Con lo cual, oportunidad hay. Hay oportunidad y iba a preguntarte, te van a arreglar el micro, ¿verdad? Sí, iba a hacerte más preguntas, pero creo que te voy a dejar con los ponentes de tu mesa que ya están preparados o no. Sí, ya están preparados. Te voy a dejar con los ponentes de tu mesa para que nos habléis de esto durante los próximos minutos antes de comer. ¿En qué sectores, por cierto? Pues hemos hecho una selección, ¿me oís bien? Sí, ahora sí. Hemos hecho una selección para que podáis tener una visión más completa de todas las reflexiones que se plantean en este sentido. Tenemos a Manuel López Antón, que es director financiero de COFARES, compañía que está a día de hoy abordando un proceso de transformación tanto interno como en su propuesta de valor a sus asociados, que son las farmacias. Un poco compartir con él esa inquietud de qué están demandando sus asociados y qué oportunidad ve él como empresa. Vas a tener la ocasión de preguntárselo porque le veo preparado ahí. Pues, Manuel, cuando quieras… Aquí os dejo con… Muchas gracias. Pues, Manuel, donde quieras, si quieres, siéntate aquí mismo. Gracias. Estaba comentando que un poco tu rol en el panel va a ser tratar de explicarnos cómo ves tú este panorama, la oportunidad que se abre a las empresas de incorporar este porfolio de servicios financieros como complemento también al modelo tradicional. Y en ese contexto de transformación en el que os incorporáis o estáis ahora en plena vorágine, pues, compartir un poco tus reflexiones al respecto y ver si otras empresas también se animan a explorarlo. Encantado y gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muy bien. En segundo lugar, presentar a Pedro Silva. Pedro Silva es el co-founder de Alvier. También es presidente y CEO de la compañía. Y en este caso, pues, a mí me gustaría que Pedro os explicase cuál es también la propuesta de valor desde ese entorno más fintech de un player importante que ofrece también esos servicios de plataforma bancaria con licencia bancaria para que las empresas puedan adoptar estos servicios de manera directa. Así que, encantada de tenerte aquí. En tercer lugar, Eduardo Martínez, que es CEO de Tokio. Y también un poco, pues, juega en un plano similar al de Pedro. Encantada de tenerte aquí y a ver si entre también Pedro y Eduardo nos explicáis ese porfolio de servicios y cómo se conjugan en una misma plataforma donde se van integrando todas estas piezas. Y, por último y no menos importante, quería presentar a María Machado. María es la directora de Estrategia e Innovación de Lumis España. Lumis, para los que os puedo que conocéis, es una empresa que tradicionalmente se ha movido en el mundo de la gestión del efectivo, recogida, gestión y custodia de efectivo. Y ahora hay que integrarse en todo este mundo digital y está dando también este paso para poder complementar los servicios tradicionales en lo que es la propuesta de valor de digitalización del efectivo. Y, como veis, pues, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener visiones muy diferentes, pero que tienen ese propósito de daros ideas en cómo valorar, pensar qué podríais hacer vosotros desde vuestras empresas para aportar un servicio de valor añadido, diferencial, y cómo fidelizar a vuestros clientes o proveedores. Y, como supongo que también habrá otras empresas que nos estéis escuchando que puedan ofrecer servicios complementarios a estos, pues ya también veréis que el objetivo es ir construyendo estas plataformas digitales de una manera ágil, con tecnologías que te permiten amplificar todos estos servicios e ir conectando piezas adicionales y completando esta propuesta de valor. Con lo cual, la verdad es que es un mundo muy interesante, que antes se veía como algo incipiente, pero ya es una realidad. Mira, yo me voy a sentar y vamos a empezar el debate. Más allá de la pequeña introducción que yo he hecho al inicio, a mí me gustaría que cada uno os presentases describiendo el momento en el que están cada una de vuestras empresas, que, como hemos visto, cada uno está en un plano diferente. Entonces, en tu caso, Manuel, bueno, más allá de ese contexto de transformación, si nos puedes explicar un poquito y la oportunidad que tú le ves a esto, al menos de iniciar esa reflexión y lo que puedan demandar tus clientes o asociados en este caso. Perfecto, por supuesto. Bueno, nosotros estamos en un momento de transformación de la compañía. Cofares es una empresa que se dedica a la distribución farmacéutica y es una compañía que está en una transición hacia cada vez más tener una empresa de servicios. Ya como cooperativa, los servicios financieros eran parte del ADN. Cofares, desde los inicios, lleva ofreciendo servicios financieros a sus socios. Y en este momento lo que permite la regulación y la tecnología es mejorar esa experiencia y mejorar esos servicios financieros con soluciones mucho más personalizadas y también con una multitud de acceso a ellos en cuanto a multicanalidad, omnicanalidad, que hace unos años probablemente eran impensables. Con lo cual, nosotros representa una oportunidad muy buena de mejorar lo que ya hacíamos y, sobre todo, de buscar soluciones, como decía, mucho más personalizadas. Sí que es una demanda de nuestros socios y, evidentemente, estamos trabajando en esa línea para darles la solución. Muy bien. Pedro, en este ecosistema de partners, fintechs, que ofrecen o que permiten construir esta solución que llamamos bancas a service, ¿no? Es una forma de llevarnos estos servicios del banco dentro de la empresa. ¿Podrías describir cuál es el papel de Alvier en este ecosistema? Claro. Bueno, Alvier es una empresa que empezó en Estados Unidos y nos dedicamos a bancas a service, pero más específicamente en el concepto nuevo que es Embedded Finance. Embedded Finance es la capacidad de embeber dentro de un negocio productos y servicios financieros con todo el soporte regulatorio y legal para proveer dichos servicios. Esto podría ser emisión de cuentas bancarias, de tarjetas prepagadas o de regalo o de débito, gemesas internacionales, conexiones a los sistemas locales de pagos, sea SEPA o pagos con tarjetas, en fin, toda una multitud de servicios que permiten construir propuestas de valor para los clientes finales de las compañías. Claro que la industria financiera, seguro que la parte más complicada es la parte regulatoria. Entonces, ya lo has mencionado y nosotros pues somos una empresa licenciada. Y esto es muy importante porque nuestros clientes, muchos no son instituciones financieras, ni siquiera lo quieren ser porque no quieren estar expuestos a toda la regulación, ni siquiera la operación, sea fraude de cumplimiento de todo lo que es necesario para operar estos servicios. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros y proveemos ese servicio. En el 2020, pues hemos empezado nuestra estrategia de expansión internacional. Ya estamos licenciados en Estados Unidos, estamos en el final del proceso de dos años de licenciarnos en Europa, en UCA y en México y vemos una oportunidad enorme para las empresas poder ofrecer estos servicios con la diferencia mayor de la banca tradicional en la retención de la relación con el cliente y poder usar su marca como una marca que sus clientes reconocen para proveer los servicios financieros directamente y no indirectamente como se hacía antes. Efectivamente, este punto es importante porque permitiría que la empresa ofrezca estos servicios con su propia marca como un servicio adicional a su negocio tradicional. Con lo cual, aquí nuevamente, la relación o la reflexión que tiene que abordarse desde negocio en la necesidad de identificar esos casos de uso, problemáticas o situaciones que se puedan ver mejoradas con la oferta de estos servicios, tienen que conjugarse lógicamente con el papel del financiero, que desde mi punto de vista ahora juega un papel muy relevante porque va a ser impulsor. Muchas veces creo que es el que probablemente enciende la bombilla de esto es posible y, por supuesto, dependiendo también de la tipología de servicios, puedes hacer uso de la propia caja o ir incorporando piecitas de financiación y no solo de tesorería operativa. Has apuntado un tema importante que es la parte de regulación, donde también existe la posibilidad de que la empresa solicite su licencia o apoyarse en empresas como la tuya que ya han pasado por todo esto. Yo ahora quería dar paso a Eduardo, que también se mueve en este mundo, pero que juega, vuestra empresa Tokio juega un papel un poco diferente al de Alvier, totalmente complementario y me gustaría que lo explicases. Correcto. Como mencionaba tanto Manuel como Pedro, ahora mismo cada vez hay más maneras de consumir productos financieros y lo que está ocurriendo con los clientes finales es que cada vez demandan más. Demandan servicios más personalizados, demandan mejores opciones, los clientes demandan también muchísimo el uso del dato y cómo pueden explotarlo y procesos muy relevantes para lo que es su modelo de negocio. Pero a la hora de poder integrar todos estos servicios financieros, que muchas veces son de terceros, muchas veces son también servicios financieros propios, hay más de un proveedor, todo dentro de una misma plataforma, lo que no podemos tampoco es pretender que todas las empresas del mundo se empiecen a convertir en bancos y invertir miles de millones en plataformas tecnológicas que lo que hagan es digitalizarse y convertirse e invertir dinero en tecnología. Entonces un poco el objetivo de Tokio es como ser el Salesforce del mundo financiero. Dar una plataforma donde cualquier empresa pueda crear una solución fintech muy compleja de una manera muy sencilla. Y ahí tenemos muchos ejemplos con varios proveedores, flujos de datos, flujos de financiación, acceso a cuentas, tarjetas, pagos, tanto para in-house y podremos ver diferentes modelos de negocio. Y eso es un poco lo que nosotros lanzamos. Sobre todo permitir que nuestros clientes innoven de una manera muy eficiente. Quizás simplificando mucho tu exposición, ofrecéis lo que podría ser un portal que agrega, que integra y que permite una visión y un acceso unificado a todo este porfolio de servicios. Sí, tenemos un marketplace al final donde están todos los proveedores de servicios financieros, proveedores de tecnología, integraciones y luego por encima tenemos todas las herramientas para crear soluciones tanto en web como en app, como lo que muchas veces se nos olvida en las situaciones financieras, que es la gestión de las mismas. Todo el mundo siempre piensa que el producto financiero o la tarjeta es el app que pones en la mano del usuario, pero tiene que haber una gestión por detrás, si hay un dato por detrás, si hay una regulación, hay un montón de cosas que se hace que afrontar un proyecto financiero sea muy complejo. Y nosotros lo que hacemos es simplificar todo al máximo. Entendido. Pues María, un poco te pediría lo mismo, que explicases cuál es esa evolución que está sufriendo Lumis y cuál es vuestra propuesta de valor. Muy bien, nosotros también estamos en un proceso de transformación. Como todos sabéis, Lumis es la empresa que se dedica a transportar y a gestionar el efectivo que está en circulación en el país. Y nuestro reto ahora mismo supone integrar el mundo físico con el mundo digital. ¿Cómo hacemos que el efectivo se pueda integrar en todos los medios de pago? Y para eso nuestro reto principal es la digitalización del efectivo, de la que hablaremos un poco más adelante. Pues ahora que ya conocemos un poco cuál es el rol de cada uno en la mesa, Manuel, yo, ahondando un poco en lo que comentabas al inicio, el proceso de transformación y de reflexión en el que estáis, pues preguntarte un poco cómo ves la convivencia de ir adoptando y dando pasitos en este mundo más digital con el mundo de la banca tradicional, que quizás sea un espejo también de la realidad de vuestros clientes. A lo mejor hay clientes que se sienten más cómodos trabajando en un modelo más tradicional, pero otros que demandan servicios más digitales, que también se puedan integrar con otras piezas, que incluso ellos mismos puedan tener para la gestión de su día a día. ¿Cómo ves la convivencia de todo esto, la evolución? ¿Ves que hay demanda también por parte de vuestros asociados al respecto? Sin duda. Yo creo que primero es importante una reflexión que, en mi opinión, es aplicable a cualquiera, que cada negocio y cada compañía, cada sector es distinta y, además, los momentos de cada compañía también son distintos. Con lo cual, no creo que haya una solución única para todos cuando hablamos de estos temas. Pero, sin duda, como comentaba antes, la regulación y la tecnología permiten ahora hacer cosas que antes eran impensables y eso no quiere decir, y lo comentaba Eduardo, nosotros, en nuestro caso, no aspiramos a ser un banco ni muchísimo menos. Lo que aspiramos es a poder complementar la experiencia con una entidad financiera tradicional para nuestros socios, poder personalizar soluciones y, por otro lado, también aprovechamos la tecnología y la regulación para simplificar procesos internos. Y eso es un tema más in-house. Hay procesos de back-office que son digitalizables, hay muchos flujos intercompañía que también son digitalizables y, en la parte de personalización de la experiencia, lo que sí que queremos es que nuestra experiencia de servicio financiero sea igual en nuestras oficinas presenciales que por un medio digital. Y esa es la parte donde hay mucha demanda porque, como bien dices, nosotros, entre las 11.000 y pico farmacias que son socias de cofares, existen personas que prefieren ir a una oficina físicamente y transaccionar de una manera más tradicional, pero hay, evidentemente, y cada vez más usuarios que quieren una experiencia para sus servicios financieros parecida a la que pueden tener con cualquier entidad en su ámbito personal y, sobre todo, lo que sí que demandan es una solución integral. Sean servicios financieros propios de la cooperativa, sean servicios financieros de terceros, lo que todo el mundo quiere es tener una visión única, una foto integrada, conocer una posición global y todo eso sin tecnología y sin este tipo de acercamientos es muy complicado. Entonces, eso es donde nosotros vemos un recorrido inmenso. Pero esto no sustituye a la banca tradicional. Al final, como digo, nosotros no aspiramos a ser un banco, simplemente aspiramos a poder complementar nuestra experiencia con la banca tradicional con esa capa adicional. Yo creo que es perfectamente compatible y, es más, yo creo que incluso para la banca tradicional es un modelo beneficioso porque, como comentaban también Pedro y Eduardo, se generan nuevas oportunidades, se generan nuevos productos, nuevos hábitos de consumo e incluso se pueden hacer llegar productos financieros por canales que antes no se exploraban y, por tanto, yo de verdad creo que el negocio y el volumen es incremental para todos, para los players más nuevos, para la banca tradicional y, por supuesto, para las corporaciones en las que, y por lo menos insisto, en nuestro caso no es un corno de negocio en los servicios financieros, sino que es una palanca de generación de valor para nuestro negocio tradicional, una palanca de vinculación, de retención y de aplicación de nuestra relación con nuestros socios. Pues en este caso voy a saltar a María, porque un poco enlazándolo con lo que comenta Manuel y las necesidades que puedan tener de digitalización, porque creo que es un reto para todos. En el caso de Manuel le hablaba de las farmacias, vosotros tenéis un montón de clientes donde hacéis esa gestión y recogida de efectivo y custodia de manera diaria y parece que ahora todo, ¿no?, parece que el efectivo hay que eliminarlo y que todo hay que digitalizarlo, pero el efectivo va a seguir ahí. ¿Cuál es vuestra...? ¿Qué va a pasar, no?, con el efectivo y cómo hacemos convivir el mundo analógico y digital? A ver, el efectivo es un medio de pago súper importante en España, tiene el 30% de cuota y el 74% de los españoles lo usan todos los días. Entonces, con el cierre de las sucursales bancarias, es verdad que todas las farmacias y todos los establecimientos y los grandes retailers están teniendo dificultades a la hora de gestionar el efectivo e ir a depositarlo. Y con estas nuevas soluciones que estamos desarrollando en Lumis de digitalización del efectivo, lo que estamos intentando es facilitar eso. ¿Cómo? Pues consiste en ponerles unas cajas fuertes en sus establecimientos donde ellos depositan el efectivo que hayan generado en el día y es como si hubieran ido al banco. Ese dinero, al día siguiente, gracias a que tenemos un montón de acuerdos con los bancos que nos están pidiendo ayuda para solventar esta polémica, pues podemos poner de más uno todas esas ventas de efectivo. De esta manera, pues los establecimientos y los retailers cuentan con la liquidez necesaria para poder hacer frente a todos los pagos que tengan. Y al mismo tiempo, pues es muy cómodo, se optimiza, pues desde la central, por ejemplo, desde los headquarters de cualquier retailer, pueden empezar a saber de más uno todas las ventas en efectivo y contarlas realmente. Entonces, todos los procesos de conciliación se optimizan y generan un montón de ventajas y de eficiencias a nivel back-office. Entonces, no solo son estas las ventajas, sino que gracias a la digitalización del efectivo que genera liquidez, que genera optimización de costes, que ayuda muchísimo la conciliación, sino que al mismo tiempo permite, como es en el caso de Cofares, abrir el catálogo de todas estas empresas para que puedan empezar a ofertar también servicios financieros y, por qué no, que los depósitos que tradicionalmente se hacían en sucursales bancarias se puedan realizar también en otros establecimientos. Y un poco esa es nuestra apuesta, eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Muy bien, pues ahora volvería a Pedro. A mí también me gustaría ver un poco cuál es vuestro modelo de relación con la banca tradicional. Hay veces, a lo mejor, que ofrecen servicios a la banca, otras veces a empresas. Y, bueno, pues también enlazándolo con lo que comentaba María, toda esa recogida de efectivo, pues al final se tiene que poner a disposición de la empresa de manera lo más inmediata posible en una cuenta, en una cuenta digital. En fin, ¿cómo dais respuesta un poco a todos estos retos? El ofrecer esa infraestructura bancaria a la empresa que a su vez ofrece estos servicios a sus propios clientes y al mismo tiempo esa relación con vuestros partners bancarios tradicionales. ¿Cómo conjugas todo esto? Pues sí, yo creo que la banca tradicional también está cambiando. Te puedo decir que hace seis años, cuando empezamos, le llamábamos a un banco, ni siquiera nos hablaban con nosotros, porque miraban todo lo que era todo esto de fintech y banking as a service como algo que era una amenaza para ellos, que venía a quitarles clientes. En los últimos dos años yo creo que ya ha cambiado. Y en ese entonces lo que pasó fue que algunos bancos más pequeños, en algunas jurisdicciones un poco más abiertas, han empezado a habilitar empresas como la nuestra para proveer los servicios. Lo que vemos en los últimos dos años es que la banca tradicional, incluso los grandes bancos, empiezan a vernos más como un canal más para llegar a los clientes finales. Y con una grande ventaja también para los bancos, que es toda la parte complicada de proveer los servicios financieros, que sea la operación, el cumplimiento, la parte de fraude, las quejas, la atención al cliente final, todo esto es una parte muy costosa para los bancos. Entonces, pueden tener el beneficio de seguir con los fondos de los clientes finales en su banco, sin tener la complicación y el coste de lidiar directamente con los clientes finales. Como decía Manuel, no se trata de quitar completamente la banca tradicional. Somos complementarios, así lo vemos nosotros. Al final, no somos un banco. Las instituciones electrónicas financieras, como nuestra licencia, no son reguladas de la misma forma. O sea, no podemos, por ejemplo, invertir los fondos de nuestros clientes. Esto es un ejemplo, ¿no? La regulación es distinta. Entonces, yo creo que cada vez más estamos mirando, y los bancos empiezan a mirarnos más como partners, que es como nosotros lo miramos también. Y yo creo que esto está cambiando poco a poco, pero ya se ven bastantes ejemplos donde el modelo ya está funcionando. Muy bien. Pues, Eduardo, y un poco también por ir dando o ayudando a la audiencia a tangibilizar esto de manera concreta, cómo se puede aplicar, también desde tu experiencia internacional, donde quizás haya, luego me contáis un poquito más de madurez que en nuestro mercado, no sé si podrías compartir con nosotros algún caso de uso, problemáticas que os hayan trasladado a alguno de vuestros clientes y que se hayan resuelto con este tipo de modelos. Perfecto. Hay más de, y hemos visto más de una solución. Por ejemplo, cuando trabajamos con entidades financieras, una de las cosas que les estamos dando acceso es, curiosamente, a dar muchísimo mejor servicio a sus clientes. Imaginemos empresas de gestión de patrimonios, imaginamos empresas que tienen inversiones y otro tipo de cosas que siempre es muy difícil de coger el dinero, sacar el dinero, cómo transferirlo de un sitio a otro. Ahí nosotros tenemos bastantes clientes que históricamente se han dedicado a gestionar fondos ajenos, tanto de pequeña y mediana empresa como de family office, que de repente les da una herramienta que gracias a banking as a service, mezclado con pagos internacionales, cambios de divisas mejor, y acceso a un tipo de cuentas, le han dado muchísimo más control y una experiencia de usuario mucho mejor a sus clientes. Pero, como decía Manuel, cada ejemplo es ligeramente diferente. Al final, nosotros lo que hemos hecho es digitalizar un montón de procesos de el banca, como puede ser darle tarjetas, dar un portal de treasury, tenemos la posibilidad de crear flujos financieros personalizados para nuestros clientes, y con esas herramientas hemos visto casos muy dispares. Otro caso muy típico siempre ha sido el mundo del lending, todo lo que es anticipo de facturas, lending a pequeña y mediana empresa, que quitando la banca tradicional, que sí que tiene un poco la transaccionalidad y el control y el conocimiento de los clientes, la mayoría de las fuentes de financiación más alternativas tienen mucho menos contacto con los clientes, les conocen mucho menos. Pero, aún así, fue con un papel fundamental a la hora de financiar. Pues les hemos dado ese acceso a crear un portal bancario y que puedan competir directamente con la banca tradicional. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro, como puede ser Crealsa en España, una institución que lleva más de 15 años financiando a pequeña y mediana empresa, que ha digitalizado y ha lanzado un neobanco y toda la tecnología lo ha hecho con nosotros. Y donde antes una pequeña empresa podía financiar una factura y tardaba 80, 90 horas en recibir el dinero en su cuenta, ahora mismo pueden recibir el dinero en menos de 3 minutos en su cuenta porque está el proceso completamente digitalizado. Y a la vez, encima, permite a Crealsa darle líneas de riesgo y de crédito mucho más avanzadas porque tiene la recurrencia y el conocimiento, trayendo no solamente los datos propios de la cuenta de Crealsa, sino también con Open Banking. Hay que ver que hay muchas herramientas que hacen este mundo del fintech muy poderoso, desde Banking as a Service, desde el mundo de las monedas, desde el mundo del cliente con sus CRMs y sus datos de usuario, el mundo de Open Banking, y si todo lo consolidas en una plataforma, se crean cada vez propuestas más fuertes. Luego también vemos, por ejemplo, otro cliente nuestro es Naciones Unidas. Naciones Unidas se enfrentaba a un reto muy importante y es, opera por todo el mundo, mueve aproximadamente dentro de toda la organización 24.000 millones de dólares anuales y lo solían mover por la banca tradicional. Bien negociado las tarifas, tanto de cambio de divisas como de SWIFT, pero no dejaba de ser de banca tradicional. Cuando movían dinero de un país a otro y iba a una delegación, ese dinero ya perdían completamente visibilidad y luego los empleados, que se llaman delegados, en cada uno de los sitios, que estaban en cada uno de los procesos abiertos por Naciones Unidas, normalmente gestionaba efectivo o tarjetas de prepago, con el riesgo que llevan algunos países en la gestión de efectivo en ese tipo de cuentas. ¿Qué querían dar? Querían dar mecanismos financieros al empleado, al usuario final, con un tipo de divisas muchísimo más efectivo. Pues para eso lo han cogido todo, lo han montado en Tokio y están montando soluciones para todas sus delegaciones, soluciones internas de tesorería, por supuesto apoyadas en entidades financieras tradicionales y no tradicionales. Además es muy importante esto porque hablábamos antes de la banca tradicional. Nosotros ya estamos empezando a cooperar con banca tradicional. Y no vemos aquí una evolución de lo mismo que pasó con el mundo de los seguros. Cuando yo entré, y cuando hace casi una vida anterior y era consultor estratégico, hicimos toda la transformación del mundo de los seguros en Reino Unido. Y en Reino Unido al principio todos los seguros ibas a sucursales, a contratar un seguro de casa, un seguro de un coche. Era la sucursal de Zurich, de Allianz, y de repente salió todo lo que fue el mundo por teléfono que estaba en la tarificación, un montón de marcas nuevas, y todo el mundo decía el mundo de los seguros va a desaparecer. No, no ha desaparecido y las grandes firmas siguen ahí. Pero ahora mismo tú puedes comprar en Amazon y encontrar un seguro o en Airbnb y asegurar tu viaje o compras un billete de avión. Se ha personalizado completamente el flujo de usuario y se ha hecho muy personal para cada uno. Y es donde los seguros están vendiendo mucho más. Los bancos, a través de plataformas como las nuestras, a través de plataformas como Alvier o plataformas que pueda crear cofares, no van a perder su negocio, sino se va a transformar y lo que van a hacer y lo que permitimos es que el negocio de los clientes finales sea muchísimo más relevante para ellos y que sobre todo le des la decisión de la compra de un producto financiero en el momento más relevante en su flujo de vida. Eso es muy importante. Pedro, yo también, como sé que también jugáis en un plano internacional, quería andar un poco también en la pregunta de cómo veis el nivel de madurez de la adopción de estos modelos bancas a service en nuestro mercado español con respecto a otros. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que el mercado está madurando. Claro, es muy importante que existan casos de uso exitosos de que empresas que han decidido de ir con una fintech en vez de con la banca tradicional, que sí que ha sido más fácil, más rápido, con un time to market más relevante, con la retención de la relación con su cliente y mientras eso ocurra, ya el miedo que un poco pueda existir de ir con una fintech en vez de un banco, ya será menos y se podrá evolucionar también en el mercado. Yo creo que estamos viendo de dos maneras distintas, porque ya lo decía Eduardo un poco, hay toda una parte de los negocios que tiene acceso a las masas, o sea, sean las telcos, los retailers, las gasolineras, en fin, y para ellos se trata mucho de tener un producto relevante y rápido en el mercado para aumentar el loyalty de sus clientes finales. Entonces, ahí se trata, es un poco el modelo B2-B2-C, donde es más importante generar ingresos al negocio base que el coste financiero. El segundo modelo que estamos viendo, que es un poquito, como comentaba Manuel, es optimizar la eficiencia financiera de nuestra propia empresa. Dinero más rápido, más barato, reducir transacciones, control de toda la infraestructura financiera, por APIs y automático y digitalizado y no por acceso a todo lo que nos da la banca tradicional. Yo creo que ya estamos viendo bastantes casos de uso donde esto se ha probado, se ha probado que funciona y con eso más y más empresas van a entrar en el mercado. Eduardo, ¿qué país dirías tú que es el más maduro ahora mismo en la adopción de este tipo de soluciones? Me atrevo a hablar más de los que conozco, que es donde operamos nosotros, que es en Europa y en Estados Unidos y en ese sentido desde Reino Unido, donde nosotros tenemos el 80% de nuestro negocio, es donde hemos visto un nivel de maduración y sobre todo de competencia muchísimo mayor. Aquí, como en España, encontrar a proveedores como Alvier es una cosa rara y es difícil, hay pocos, en Reino Unido hay muchísimos más y cada vez más especializados para todo tipo de clientes, casos de uso y, por ejemplo, es muchísimo más accesible. La regulación allí ha ayudado mucho, la manera en la que se ha implementado la regulación ha ayudado muchísimo. Eso también ha hecho que grandes fiascos que ha habido en Reino Unido de la banca tradicional que ha gastado cientos y cientos de millones en intentar crear soluciones tecnológicas mejores para sus clientes que al final no han solucionado el problema, han hecho que verdaderamente los bancos sean los primeros que allí se han dado cuenta de decir no, si es que no tiene sentido que nosotros nos completamos en empresas tecnológicas. Eso es lo que que lo hagan otros y nosotros lo que tenemos que dar es el mejor producto financiero. Sé que Singapur está muy avanzado pero no me atrevería a opinar demasiado porque hemos tenido un par de proyectos y oportunidades en Singapur pero al final nunca hemos puesto la bandera todavía allí y entonces no puedo opinar pero dentro de lo que es Estados Unidos y Europa veo verdaderamente Reino Unido el más avanzado. Sé que ahora mismo Alemania y Francia van muy muy bien también o sea en ese sentido y Estados Unidos está viniendo pero con un modelo diferente curiosamente y ahí Albert yo creo que lo conoce mejor que yo estoy viendo mucha asociación de bancos pequeños locales y regionales bajo plataformas donde se puedan contratar sus servicios a través de API en vez de ir buscando la regulación ellos entonces son modelos diferentes Estados Unidos ha llegado un poco más tarde y España también. Yo quizás por dar también mi punto de vista porque como sabéis pues me dedico a tener este tipo de conversaciones con multitud de empresas quizás más del lado de los financieros que es el colectivo que hoy nos acompañáis aquí yo sí que percibo un apetito y una necesidad de aportar ideas nuevas en ese proceso de crear una diferencia competitiva con el resto de competidores y como desde el área financiera se pueden apoyar estas nuevas iniciativas yo creo que el hecho de que ya haya casos reales funcionando con solvencia y la maduración que ha ido adquiriendo en los últimos años pues lo anima yo creo que muchas veces el punto es el identificar cuáles son las problemáticas cuáles son los puntos en los que se pierde cuota de mercado o esa parte de retención y fidelización de clientes que hablamos o al contrario en la problemática de la relación con el proveedor y yo creo que todo tiene que nacer desde el punto de vista de cómo cómo puedes ayudar en el posicionamiento de la compañía y claro en ese sentido pues también tienes que ver la madurez de tu back office muchas veces nos movemos a operaciones más real time y tu back office tiene que estar preparado para ello con lo cual bueno pues forma también un poco parte de lo que se comentaba en alguna otra charla en la que yo he asistido que aunque parece complicado es importante ver las cosas con una visión también grande para definir una arquitectura que pueda escalar que se puedan ir incorporando progresivamente servicios nuevos y al mismo tiempo ir abordando esa transformación del back office yo creo que es un modelo que como hablaba al inicio los medios de pago digitales pues también sufrieron su reflexión al inicio pero ahora ya es un tema que está ahí y es una realidad es verdad que las compañías tienen que acometer cierta inversión y quizás ahora mi pregunta en este caso a Manuel es ¿cómo ves tú la monetización de esa inversión? Si es solamente captura de valor en ese modelo de relación diferente con tu cliente o proveedor o en vuestro caso asociados también genera eficiencias en vuestro back office en vuestras operaciones puede generar eficiencias en el coste de determinados servicios que a día de hoy lo tenéis en ese ámbito de la banca tradicional ¿cómo configurarías un poco el business case y la monetización de esta inversión? Yo creo que hemos apuntado ya bastantes temas antes en las intervenciones previas pero yo lo resumiría en tres primero evidentemente eficiencia en back office sin duda lo que comentábamos sobre la digitalización de procesos mejora de procesos internos creo que hay un payback en términos de eficiencia clarísimo y luego desde el punto de vista del negocio para mí hay dos grandes dos grandes elementos uno es la fidelización y la y la retención de los clientes basados en basada en una mejor experiencia en una mejor mejor atendimiento de sus necesidades y creo que eso es una una palanca importantísima los servicios financieros son sin duda un elemento de retención en nuestro negocio y probablemente en muchos otros y otro gran bloque es el dato la gestión del dato el manejo del dato el conocer mejor al cliente final y el poder precisamente adaptar esas necesidades o personalizar esas necesidades en base a ese conocimiento del dato la interacción directa con el consumidor creo que es clave y esa es otra de las grandes ventajas que permiten estos modelos de flujos de pagos o en el front con el cliente final los planos son los tres bloques de monetización uno más ligado a la eficiencia como decía y otros dos que sin duda son elementos dinamizadores del negocio y María en vuestro caso ¿cuál sería la propuesta de valor que estáis planteando a vuestros clientes a los clientes que a día de hoy le hacéis esa recogida de efectivo y que ahora le hacéis la propuesta de digitalizarlo o integrar ese servicio como veíamos en modelos un poco más ambiciosos con un porfolio de servicio mayor que puede incluir la parte de financiación por ejemplo TPV tarjetas en fin todo esto que puede ir adquiriendo una escala importante ¿cómo veis la monetización de la inversión que supondría para esa empresa que se está planteando la adopción de estos modelos? Yo creo que la monetización sería diferente para nuestros clientes del IBEX 35 que estaría mucho más orientada a lo que es el back office y a lo que es en algunos casos si son retailers poder habilitar nuevos productos o servicios financieros dentro de su catálogo y luego en lo que son más pymes o empresas más pequeñas que también podrían tener ventajas de la digitalización del efectivo pues yo me apoyaría mucho más en el bloque de lo que es la liquidez para ellos cobrar la liquidez antes sin tener que sufrir la inseguridad por ir por la calle o por la comodidad pues yo creo que por ahí es por donde ellos verían los beneficios Sí, en un contexto de subida de tipos que el coste a la financiación es mayor ganar ahí días de liquidez es importante en vuestro caso Pedro como las conversaciones que tenéis respecto a esa monetización de adquirir una plataforma como la vuestra para que se pueda ofrecer el servicio bajo la marca de la compañía el esfuerzo que pueda suponer también la integración de vuestra plataforma con los sistemas de la compañía como qué nos dirías respecto a la inversión que es necesaria es un precio basado en un modelo as a service en un pago por uso por volumen y qué fácil o difícil es monetizar esa inversión Bueno primero la parte de la tecnología nosotros lo que hacemos es hacerlo fácil lo más posible o sea lo que es muy complejo en lo que es nuestro ecosistema de back office tenemos más de 25 partners para poder proveer cada uno de los servicios con nosotros es únicamente una relación y entonces eso es muy importante para bajar el coste de la integración entre la empresa después nuestro modelo de negocio está basado en hay una plataforma hay algo que pagar mensualmente pero al final seremos todos exitosos juntos o sea si nuestros clientes tienen adopción del producto o del servicio entonces también es cuando nosotros ganamos dinero o sea vemos nuestros clientes como partners en generación de la parte monetización pues depende es un poquito y Manuel lo comentó también la parte de fidelización al final puede ser que sea un poquito más un coste pero si me da un porcentaje importante de loyalty que va a volver a mi negocio entonces ahí sería el servicio financiero como un coste pero con un beneficio indirecto y luego en otros productos eso depende un poco de los productos también por ejemplo en la parte de crédito ya es un ya agrega más ingresos es es un producto que que puede generar más revenue para las empresas entonces depende mucho pero lo importante esta industria me parece desde que he entrado en ella que es una industria de partnerships o sea hay hay mucho que hacer hay bastante valor para retirar de la industria pero solo solo si todos somos trabajamos en conjunto y no solo como proveedor y vamos vender software y Eduardo el ratito que nos queda escasos dos minutos preguntarte lo mismo cuál es quizás la valoración final que hacen clientes que ya han adoptado este modelo no sé si el caso de Naciones Unidas u otros no tanto en términos cuantitativos pero al final el balance invita a seguir incorporando servicios nuevos invita a seguir madurándolo seguir invirtiendo en esto pues mira desde ejemplos tan claros como Naciones Unidas que inmediatamente monetizan la aplicación porque le hemos metido los mejores proveedores de cambio de divisas sin pagos internacionales que hay entonces al final van a pagar ahora por 35 divisas 0,8 eso si lo comparas con lo que estaban pagando en bancos ya monetiza absolutamente toda la inversión que tienen que hacer en licencias o en cualquier otra cosa que hagan aparte de eso como dices le estamos dando una herramienta más allá que es una herramienta para que sus empleados gestionen ese dinero para que haya más visibilidad y eso ya son valores mucho más de organización interna entonces hay una monetización clara por una parte económica y hay una parte encima de procesos que mejora luego tenemos otros clientes que le estamos haciendo su propuesta de valor mucho más competitiva son clientes que están financiando facturas de diferentes países donde al final cuando estás financiando a 60 días el cambio de divisas es más costoso que la financiación en sí misma entonces si tú de repente le metes un medio de pago muy muy eficiente con un cambio de divisas muy bajo estás haciendo que su oferta de financiación sea mucho más competitiva que la competencia entonces de repente es más difícil de cuantificar pero vuelves a ser más competitivo en ese sentido o das servicios por ejemplo para sacar el dinero de una manera más eficiente y si tienes un tipo de cambio muy bueno esto es una cosa que hay que decir que se puede hacer con los nuevos proveedores financieros puedes monetizarlo por encima tú puedes decir meter un markup y encima ser todavía más competitivo que la banca entonces hay muchas maneras de monetizarlo directamente monetizarlo a través de competencia monetizarlo a través de datos o por gestión interna de una manera más eficiente y cada empresa lo que tiene que buscar es qué ventaja es competitiva qué estrategia tiene y cómo quieren monetizarla muy bien pues yo creo que además hemos cumplido con el tiempo que teníamos la verdad agradeceros muchísimo las reflexiones que habéis compartido yo sinceramente invito a cada uno de vosotros a que exploréis y penséis si esto puede aportar valor a vuestra actividad habitual o la de vuestras empresas y a vuestra disposición sin más nosotros concluimos aquí y no sé si Ana Sí, ahora sí ya está muchas gracias gracias a todos bueno hemos hablado de la empresa de los servicios financieros que puede prestar la propia empresa hemos hablado del metaverso pero nos quedan muchos asuntos todavía si los ponentes de la primera mesa nos decían bueno yo veo la cosa complicada pero tampoco la gran crisis que algunos pintan vamos a ver si desde el entorno macro se ve del mismo modo vamos a hablar de las nuevas obligaciones crecientes además después de la cumbre de Egipto medioambientales y vamos a hablar de digitalización digitalizarse o morir nos quedan muchos contenidos por delante a las tres y media de la tarde tenemos una sorpresa una bonita sorpresa así que les dejamos un descanso para que vayan a comer y a las tres y veinticinco nos vemos por aquí gracias